Con nosotros ahora es el congresista Luis Gutiérrez para ampliar un poquito más lo que todo esto implica. Congresista Gutiérrez, bienvenido al programa una vez más. Un placer estar contigo, Fernando. Gracias, congresista. Bueno, ¿en qué estamos ahora? Entiendo que el grupo de ocho, por lo menos los republicanos se fugaron. No hay un proyecto de ley que se ha presentado a la Cámara. ¿Qué va a pasar? Bueno, número uno, déjame tratar de clarificar. Quizás no fui lo suficientemente claro y explícito. Le he dicho que no hay manera de que se apruebe una reforma este año, sino que el grupo, el grupo de ocho, que luego se convirtió, como usted ha dicho, en siete. Que ese grupo, en este momento, no tiene un momento de prosperar. No veo que ese grupo sea el que trae. Pero, como he dicho, en un sinnúmero de ocasiones, en las últimas dos semanas, cuando me preguntaron cuándo se va a revelar la propuesta, dije claramente, si no es este grupo de ocho o siete, habrá un grupo. Y he pasado los últimos cuatro días hablando con colegas republicanos en la Cámara de Representantes, hablando con ellos y dialogando. Y yo creo que todavía queda una gran oportunidad de que resulte en un proyecto de ley, si no de este grupo, de otro grupo. Porque, vamos a ser claros, tiene que ser mi partidista, si mis colegas demócratas, de los cuales yo estoy muy orgulloso, están listos. Hay 201 demócratas. Yo creo que hay 180, 190 demócratas que están listos para votar para una reforma integral. Y sé, y usted lo ha dicho en su programa, un sinnúmero de republicanos que han dicho. Así que existe la cantidad necesaria para aprobarse una reforma en la Cámara. Pero ni demócratas ni republicanos lo pueden hacer solo. Claro, pero ese es el problema, ¿verdad? Porque aunque existe, como usted ha dicho en el pasado también, una mayoría bipartidaria a favor de la reforma migratoria, el Speaker, Speaker Boehner, no ha dado la indicación que él va a permitir un voto abierto, que es la única manera que se pudiese lograr. ¿Usted tiene alguna información diferente? Absolutamente. Y he dicho, mientras he viajado, sea a Virginia o a Tampa o a California, es el momento que el liderazgo republicano permita un voto y permita que la democracia florezca. O sea, no estamos pidiendo ninguna otra, no tienen que torcer brazos, ni muñecas, ni acorral los votos. Los votos existen, pero como usted muy bien plantea ahora, creo que en gran medida la razón por la cual Carter y Johnson, los últimos dos integrantes se fueron, es que estaban en sus distritos durante el mes de agosto. Lo único que recibían eran críticas, críticas severas, amenazas de su despido por gente en su distrito, y no veían el liderazgo republicano, el caucus al cual ellos pertenecen, ningún apoyo. Ellos decían, bueno, ¿para qué yo arriesgarme? Estoy trabajando en este grupo. Boehner, como usted muy bien recuerda, cuando primeramente el grupo se organizó con nosotros, le dio el visto bueno, o sea, le dio su bendición, y luego, no sé, abandonó. Yo creo que hay que continuar enfocándonos, pero de una manera bien seria. Yo dije, el 7 de octubre es completamente esencial y crítico. Quizás más importante que en cualquier otro momento durante los pasados nueve meses, que nuestra comunidad diga, se necesita una reforma, se requiere una reforma, y estamos aquí para demandarla. No solo el 5 a través de la nación. O sea, Fernando, nosotros hemos estado, teníamos, ¿verdad?, siempre mirando hacia el futuro. Claro. Ya estábamos organizando en julio, por si acaso, algo de esa naturaleza sucedió. Pero, congresista, estamos listos. Pero, este es el problema que yo veo, ¿verdad? Usted, en los últimos meses, ha hecho, yo creo, un excelente trabajo de decir cosas muy suaves, muy amigables, ha acariciado a los republicanos, y ha dicho, esto es un proyecto de todos. O sea, de alguna manera, más allá de ilustrarle los zapatos a John Boehner, usted ha hecho lo que se necesitaba hacer también el congresista Becerra. Pero, la realidad parece ser, al menos que estoy equivocado, que el señor Boehner no tiene el control del Tea Party, no tiene el control de sus propios miembros, y no tiene el apoyo para abrir el voto. Y si abre el voto, y usted, corríjeme si estoy equivocado, si abre el voto, hay la posibilidad que lo derroquen. Bueno, todo eso, usted tiene sazón. No le he brillado el zapato a nadie, ni los míos, en los últimos años, pero, mira, si yo tuviera que limpiarle los zapatos, lanzarle la camisa, lanzarle la corbata, afeitar al señor Boehner, yo, tú lo sabes, estamos diciendo un poco de, pero tú sabes que yo lo haría. Y me reconoce, porque es que... You've done everything you could do. You've done everything you could do, and you're still getting a no. Why are we getting a no? Pero mira lo que hemos alcanzado, Fernando. Mira lo que pudimos alcanzar con eso. Un republicano tras otro republicano, diciendo que están a favor de la reforma. Ya hay 26 republicanos. Tú no me puedes decirle a mí la última vez que existían cinco republicanos. Muchos menos 26 republicanos. Y hay muchos más con los cuales yo estoy trabajando para cuando llegue el momento, porque es que, Fernando, yo tengo fe en la posibilidad, no la posibilidad, en la necesidad y la eventualidad de que se va a dar ese voto. Y en ese momento, cuando nosotros hablamos por su estación de radio, usted va a ver el fruto de mi trabajo. Mira, hay momentos. Yo voy de distrito a distrito y si hay que decir algo fuerte, yo le he dicho. I know. En un número de ocasiones, de no los votos. Ahora, de que lo he dicho, pero es que, mire, allá afuera... Congresista, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero a eso iba, ¿no? Yo creo que usted ha hecho un excelente trabajo en los últimos meses, pero estamos bloqueando. Congresista Luis Gutiérrez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Hasta pronto. Gracias.